Bueno, ya estamos a martes, ya veis que está todo oscuro, no nos ha dado tiempo a hacer el vídeo, pero como nos gusta ser de palabra y hemos dicho que los martes y los viernes vamos a intentar por todos los medios hacer el vídeo de cómo estamos llevando la semana, pues aquí estamos. Voy a coger una linterna, os voy a enseñar lo poco que podamos ver, pero os voy a enseñar los precios que tenemos a la venta, los proyectos que tenemos ahora echados para adelante, las ventas que hemos hecho, que hemos hecho una hoy increíble, os la voy a contar mañana, bueno, os la voy a adelantar ahora, y sobre todo los Land Rover, así que vamos a echar un vistazo. Comenzamos con este Land Rover, que ya veis le hemos pintado la parte de atrás en negro, casi ni se ve. Nada, le vamos a empezar las carcasas, hoy además ha venido una chica que nos ha dicho que nos va a ayudar con las homologaciones, es ingeniera y nada, la verdad que encantados de empezar a trabajar con ella. Tenemos este Renault Clio que hemos cogido el otro día, mañana haremos vídeo de chequeándole, porque le tenemos a la venta, va a ser baratoco porque es un 1.200 de gasolina, y sí, 1.200 de gasolina, y la verdad que va bastante bien, y bueno, para un coche barato sí que le pondremos a la venta aquí en Sincar. Mie, su bici montero que tenemos a la venta, Land Rover, que espectacular, la verdad que este fin de semana en Pote se hace en la concentración del Land Rover, pensábamos subirle, pero bueno, andamos fatal de tiempo y nos hubiese encantado ir, pero iremos nada más que de espectadores y apoyar en lo que podamos. 850 que tenemos aquí, le tenemos ya vendido, así que ya otro más. Este Land Rover que seguimos con él, ya veis que hemos quitado la aleta izquierda, y vamos a seguir el tema de la restauración, le vamos a hacer completo. Suzuki Vitara que tenemos aquí con el carburador todavía y en plan, así que tenemos tiempo. Los coches que tenemos para despiece, y luego, importante, tenemos este Land Rover Discovery que le tenemos vendido. Además el chico quiere hacer una combinación de colores, que la verdad que me ha parecido, por lo menos, divertida. O sea, me ha parecido una combinación muy, no sé, que va a llamar la atención. Y pues, por supuesto, le vamos a ayudar en todo lo que es el proceso. Y luego, esta Forranger que tenemos vendida. Esta es la que llevé yo a la boda, y la verdad que tengo algo así un poco personal con ella. Pero bueno, mañana os voy a contar a quién se lo hemos vendido. Ha sido una fundación, y creo que hemos hecho una labor bastante buena vendiéndosela. Mañana os voy a explicar en YouTube y en TikTok, un poquitín, pues, a quién se lo hemos vendido, por qué le hemos podido ayudar, y con qué, pues eso, con qué ganas hemos hecho este proyecto que va a salir adelante. Y luego os enseño un poco más. El Land Rover, ya tenemos la caja de cambios metida. Nos ha costado, Dios se ayuda, pero... Ahí está. Así que a ver si mañana tenemos tiempo y ya le empezamos a echar a andar. Luego, este Land Rover que no encontramos la dirección asistida por ningún lado, y también nos gustaría poder repararla, pero no, tiene una pieza rota dentro que es imposible. Entonces no sé cómo haremos, pero bueno, ya investigaremos a ver. Luego tenemos aquí el Nissan Patrol, que este sí que le tengo ganas. También recordar que el anterior propietario le quiere, entonces también estamos un poquitín yendo de prisa con él, porque nos hace falta, por lo menos, sobre todo ver el resultado, porque creo que va a quedar aquí un coche increíble, y aparte de eso, porque el dueño le quiere ver terminado, y es una posible venta, así que nada, tenemos que andar rápidos. Luego, sea de 600, como azulea esto. Nos falta todavía mucho, mañana hay que pasar el ITV, así que estás atento porque mañana va a ser un día grande. Y aquí tenemos las motos que están a la venta, y os voy a enseñar los coches que tenemos. Y aquí tenemos la exposición que tenemos de coches a la venta. Ya veis que estamos cargados de Toyotas. Dos de ellos están apalabrados, todavía no están señalizados, pero ya empieza a moverse el mercado, ya notamos que se mueve. Entonces, nada, que sepáis que tenemos aquí un lote grande de Toyota Land Cruiser, y nada, mañana, si tengo un poco de tiempo, les enseñaré de día para la gente que no los ha visto, ¿vale? Bueno, pues ya veis, empezamos la semana fuerte. Nada, mañana empezaremos también a subir vídeos de las cosas que estamos haciendo, y sobre todo os explicaré lo de la Ford Ranger, que tenemos ilusión con esa venta. Así que nada, nos vemos en otro vídeo, y seguidnos esta semana que viene fuerte, ya veréis. ¡Hasta la próxima!